La negociación es sobre eso y yo os lo voy a mostrar bastante rápido para que ustedes vean cómo es este tema. Bueno, acá está. El primer principio es la necesidad. Lo estábamos hablando en la primera parte. Es cuando yo capto. Es toda la parte de comprender. ¿Qué tengo que hacer acá? Yo tengo que identificar cuál es la necesidad. Y acá hay algo interesante, que todo el mundo habla de necesidad. Un juez, un abogado, todo el mundo habla y es algo cómodo decir el tema. ¿Qué es lo que necesitas vos para cerrar el acuerdo? ¿Qué es lo que necesitas vos para hacer esto? Eso es algo normal. ¿Qué es lo que no decimos? Piense, ¿qué es lo que no decimos? Yo empiezo con la necesidad para que la persona se sienta cómoda. ¿Y cómo me muevo? ¿Hacia dónde me muevo? Me muevo a descubrir el problema de él. Porque el problema es lo que no decimos. ¿Por qué yo no digo el problema? Pues yo tengo miedo a ser usado. Tengo miedo a que vos, al escuchar mi problema, mi problema es que pasó tal cosa. Yo tengo miedo que ese problema, cuando vos entiendas bien el problema, vos vas a tener más ventaja. Y es verdad. Es verdad. Las personas que entiendan más. Y entonces vos me decís, bueno, si eso estamos todos de acuerdo, ¿por qué hablamos tanto cuando estamos en una negociación? ¿Por qué no dejamos que el otro sea el personaje? ¿Por qué queremos ser nosotros los personajes? Tenemos que estudiar esta forma en que, si yo estoy hablando demasiado en mis negociaciones, es porque no estoy realmente utilizando ningún otro truco. Como ser, ¿cuántas veces has escuchado la pregunta, me conviene a mí dar la primera oferta? Dejo que el otro dé la primera oferta. Yo creo que 99.9% de las veces, déjalo hablar al otro. El hecho está en que, como hablamos, si yo capto la necesidad y yo entiendo el por qué, y yo estoy en la etapa de comprender, comprender, es donde yo tengo que trabajar para que la persona se sienta cómoda. Es comprender para ser comprendido. Si yo hago que la persona empáticamente se sienta cómoda, la persona va a empezar a hablar, va a empezar a dar. Y si yo me preparo, porque los buenos negociadores se preparan, no hay casualidad. Se preparan, sacan, elaboran. Si yo tengo eso, yo ahí, cuando el otro está pensando en lo que va a contestar, yo estoy pensando en las preguntas que tengo que hacer. Porque el gran problema es que no pensamos en cómo yo voy a captar el problema del otro. No lo pensamos, ¿por qué? Porque la ansiedad nuestra es ir a qué? Ir a hablar, ir a dar, ir a comunicar. Tenemos que pensar al revés. Tenemos que ser más inteligentes en esto. Tenemos que darnos cuenta que lo más importante para persuadir es conocer la necesidad, saber el problema. Porque si yo puedo leerle el problema al otro, el otro me va a dar lo que yo quiera. Cuando, cuando él se dé cuenta que yo digo, sí, él es un experto. Sí, ellos tienen la solución. Sí, ellos quieren llegar al acuerdo. Sí, ellos entienden cuál es el problema. ¿Cómo se escalan los problemas? Hablaba con esta abogada y dice, el problema de escala es porque nosotros no sabemos hacia dónde ellos quieren ir. Y no sabemos qué están dispuestos a hacer. Entonces, como que ahí empezamos y también con los jueces, con todos, nos pasa eso. Pero bueno, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a qué? Tenemos que ir a, con empatía, descubrir el problema, descubrir la necesidad. Y cuando yo hablo de la propuesta, ¿qué es lo que hago cuando hablo de la propuesta? Es, como dice el método Harvard, ¿cuáles son las opciones? El método Harvard habla, y yo le cambio el nombre porque opciones se confunde con alternativas. Y en realidad, lo más interesante es que nosotros pongamos propuestas en base a lo que hemos escuchado, el qué y el por qué de la otra persona. Donde yo me muestro como el guía, ¿o no? Lo hablábamos y les mostraba que era, hay un guía, que el guía le muestra un plan. Acá está. Tenemos que siempre trabajar a mostrarle un plan. Estoy contando una historia. Ustedes se dan cuenta como hay un personaje, identificamos un problema, me lo dejo hablar, le pregunto, ¿cómo lo hago sentir? Empáticamente lo hago sentir bien. Lo hago, que hable, que me cuente. Yo estoy preparado, tengo las preguntas, avanzo con eso. Comprender para ser comprendido. De ahí saco y saco esa propuesta. Y saco una propuesta en base a las palabras. Es más, con clientes nuestros, analizamos en base a las palabras del otro. Ponemos palabras que las van a ser cambiadas. En base a lo que dice la contraparte. Y vamos a decir, pero ¿por qué? No, 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 eso genera, genera una atracción increíble al momento de que podamos avanzar al acuerdo. Cuando el otro se da cuenta de que estamos trabajando en base a lo que ellos nos dijeron. Y no empezar a hacerse el genio. No, no, acá hay que explicarte, te explico. No, tenemos que trabajar en forma de que el otro vea que yo entiendo el dolor. Y que no voy a escalar más problemas, sino que vamos a solucionar el problema hombro con hombro juntos. ¿Cuál es el problema? El problema no es el otro. El problema es la disyuntiva que tenemos. ¿Cómo podemos resolver eso? Si yo empiezo a atacar personalmente, y cuando me atacan, es como, todos sabemos, una de las mejores formas de tener una suegra es ser sordo muchas veces. ¿O no? Muchas veces nos conviene ser sordo. ¿Por qué? Porque la suegra o el suegro van a decir cosas que a lo mejor nos hieren, nos molestan, pero no lo hacen de malo, lo hacen porque justamente es eso, es como un chiste, pero tenemos que ver en eso y tenemos que aprender de ahí. Mi propuesta tiene que ser integradora. Mi propuesta tiene que ser buscando ello. Y de ahí voy a pedir. ¿Cuántas veces has estado en una negociación y no has pedido? ¿Cuándo es el momento que voy a pedir? ¿Por qué no pedimos? Porque tenemos miedo. ¿A qué? Tenemos miedo a las objeciones. Entonces veamos esa parte. Y quiero ir rápido, quiero mostrarles estos puntos que son los principios más importantes que hoy en día estamos usando. Porque todo es a través de la persuasión. Tenemos que persuadir. No es tan fácil negociar como era antes. Antes hay libros de apalancamiento, hay libros de tomar la ventaja, hay libros de que el otro quiera. Hay un montón de libros de los siete elementos del libro de Harvard que exista todavía. Porque los siete elementos del método de Harvard te muestra una radiografía, te muestra compromiso, te muestra relación, te muestra opciones alternativas. Pero hoy en día tenemos que ir a estudiar más. ¿Cómo nosotros vamos a pedir? ¿Cómo nosotros vamos a generar eso? Es la forma más clara. Tenemos que llamar a la acción. No estamos llamando a la acción. Y eso es lo que nos hace que en una película, vos fijate en una película, hay un momento en que el héroe tiene que hacer algo. Y estamos todos pendientes. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Yo estaba en una clase en Hollywood. Digo, ¿cómo puede ser que un director mantiene a una persona una hora y la gente en lo que decida? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hay veces que en una negociación no podemos mantener al otro por una hora? ¿Por qué? Porque le damos muchos datos. Damos datos, estadísticas, amenazas. ¿O no? Amenazas y damos cosas que ellos las pueden leer como una amenaza para decir que lo dijimos. ¿Eso persuade? No, no persuade. Hay más confrontación en vez de entender el problema, mostrar que estamos del mismo lado. ¿No? Pedir. Fíjense acá, la solución en acción. Estos son los resultados. En mi libro, Nunca el tema es negociar. Una de las cosas que yo pongo en mi libro, hay un estudio que lo hace un profesor de la Universidad del MIT. Es brillante. Un estudio que lo hace con cómo hacen las grandes empresas, las grandes economías, cómo hacen para influir en otra persona, para que ellos elijan algo que les conviene más a ellos. Y voy a decir, ¿y cómo me va a servir? Y mira, es claro, si hay una alternativa de que yo como juez ponga varias alternativas y quiero que elijan la mía y que todos se vayan contentos, comparar y mostrarle a la persona a dónde vamos a llegar juntos, comparando en vez de dar una, doy dos o tres, doy dos o tres formas en que va a suceder esto y hago que la persona viaje conmigo a ese lugar.